¡Hola! ¿Qué tal? Soy el Danny Senpai y en esta ocasión tendremos un resumen semanal del episodio 13 de Darling in the Franks titulado La Bestia y el Príncipe En este episodio podemos adentrarnos en el pasado de la pareja que pilotea al Franks estrella y la conexión que poseen ambos en cuanto al amor y la libertad Comenzamos el capítulo con un flashback el cual se sitúa cuando Hiro y la tripulación se encuentra en The Garden Cuando son unos niños y por otra parte Zero Two está siendo sometida a pruebas para utilizarla de alguna manera a beneficio de los adultos Y las instalaciones de estas bases que siguen ocultando misteriosos y quizás terribles secretos El centro de atención de este episodio más que las pruebas, las respuestas, los adultos, los experimentos y todo lo que rodea The Garden Es la capacidad que crea Hiro al ser tratado diferente, como logra cuestionarse todo lo que le decía a los adultos y como siempre tenía más dudas que respuestas Además de la cantidad de pruebas especiales que le hacían siempre y la compatibilidad con la sangre azul que este posee También es importante el libro que se titula de la misma manera que el nombre del episodio y como llega a ser tan importante en la vida de Zero Two Otro punto importante es como Hiro logra escabullirse en los laboratorios de The Garden Y logra ver como Zero Two es sometida a crueles experimentos y se da cuenta que sufre bastante Lo que despierta en él un gran deseo de poder liberarla y mostrarle todo lo que hay afuera de las instalaciones donde mantienen encerrado a los niños Aquí es cuando el espectador comienza a crear una empatía con el pasado de Zero Two Quien era tratada como un monstruo encerrada en un cuarta parte, aislada del resto de los niños Y además te das cuenta de lo amable, generoso y empático que era Hiro en el pasado Quien siempre trataba de ayudar a todos para que pudiesen sonreír y cumplir sus sueños Finalmente podemos apreciar como Hiro y Zero Two realizan la promesa basada en el libro Y por qué nuestra waifu demonio quiere volverse cada vez más humana El momento en el que ambos van hacia un árbol, pasean juntos afuera de las instalaciones y las emociones que empieza a aflorar Zero Two Donde te das cuenta que Hiro se vuelve más fuerte y Zero Two más humana mientras ambos se encuentran juntos Si se fijan bien hay un mensaje oculto frente a este episodio Y es la capacidad que tenemos los humanos para trabajar en conjunto Y cómo el amor puede crear un complemento perfecto de dos seres que ni siquiera son de la misma especie Lo cual va más allá de lo que veíamos al principio del hombre y la mujer De ahí que te das cuenta que Darling in the France tiene tonos rojos por la sangre humana Y azul por la sangre que tienen los claxosaurios y en especial Zero Two Siento que el episodio fue bastante conmovedor para muchos y toca la fibra sensible en muchas ocasiones También noto cómo este episodio marca una transición entre el primero y segundo arco Ya que si se fijan bien no escuchamos el opening característico ¿Podrá Zero Two recordar las vivencias y las promesas que tuvo con Hiro? ¿Qué creen que pueda suceder a partir de este punto? Deja tus comentarios y nos vemos en un próximo episodio junto al Danny Senpai y el gran Matsu